Inicia operación Diamante Azul en varios sectores de la provincia de Panamá y Colón se hicieron retenes en varias vías. Continúa el hacinamiento en el Hospital de Especialidades Pediátricas, se requiere que la población asista hacia otras policlínicas. Por las fuertes lluvias y vientos se registraron afectaciones en todo el país. Se realiza operativo de chatarra en el área de brisas del Golf para la eliminación de potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti. Inicia programa para la fortificación del arroz a nivel nacional para combatir la desnutrición y el hambre. Alcaldes de todo el país se reúnen con el presidente de la república y acuerdan instalar comisión para revisar ley de descentralización. Autoridades de salud dan recomendaciones por uso de producto masculino. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Aquí le diremos los detalles. Y en los deportes, Panamá hoy debuta ante China Taipei en el Mundial de Béisbol Sub-18. Estas y otras informaciones a continuación. Panamá hoy debuta ante China Taipei en el Mundial de Béisbol Sub-18.